¿Te has preguntado alguna vez sobre la libertad mental? Más que cualquier otra cosa, yo creo que la libertad mental es una actitud y un estilo de vida. Es una elección que haces. La elección de ver la vida con una perspectiva renovada. Es aceptar la vida como un hermoso regalo, lleno de belleza y de profundidad. Vivir agradecido con la vida. Es ver y descubrir el mundo a todo color, a alta definición. Es abundancia y diversidad, empatía y compasión. Apreciar tanto lo bueno como lo malo, sabiendo que el uno no puede existir sin el otro. Es fluir con la vida, fluir con la corriente impredecible de la vida. Es avanzar, pero sin estar compitiendo. Saber que lo que pasa a tu alrededor te afecta, te guste o no, pero que puede no afectarte tanto, si no lo dejas. Es elegir ver los desafíos como oportunidades y no como amenazas. Darte cuenta de que en el fondo eres quien más puede influir en tu felicidad. Bienvenida y bienvenido a TodoMente y a esta sesión guiada de meditación. Yo soy Andrés Acevedo y celebro que estés aquí, encontrando este espacio para practicar. Para conocer, cuidar y entrenar tu mente. El recurso más importante que tienes en la vida. Bien, vamos a comenzar esta meditación nuevamente sentándonos en una posición erguida. Cerrando los ojos suavemente. Y soltando un poco el pensamiento. Trayendo tu atención al proceso de la respiración. Permite que tu cuerpo y mente se aquieten. Ahora, en vez de buscar enfoque en la respiración o en cualquier otra sensación, reconoce en ti una dimensión que puedes simplemente dejar que todo fluya como sea. No manipules tu atención de ninguna manera. No trates de concentrarte, de seguir la respiración. No hagas nada en particular. Solo permite que las cosas sean. Sin tratar de entender o de evitar de cambiar o deshacerte de nada. La verdad es que no estamos acostumbrados a esto. A contemplarlo todo, simplemente. Estamos acostumbrados a la búsqueda y al apego, a la fijación. Pero más allá de nosotros, en la amplitud de la mente, ya la libertad está presente. Hay una dimensión de la experiencia que ya es libre para contemplar y para permitir. Reconoce esa condición natural de aceptación y apertura, de receptividad, que siempre está presente. Gracias. Y si sientes algo de confusión o incomodidad, inquietud, esto es normal precisamente porque estamos muy acostumbrados a lo contrario. Esta meditación no se trata de hacer algo especial. Es una invitación a descansar en la amplia libertad de la mente. Deja libre tu atención. Deja libre la mente. Gracias. Imagina la mente como el cielo por un momento. El cielo no tiene que hacer nada para incluir todas las nubes y los diferentes gases de la atmósfera. El cielo es abierto y lo incluye todo por naturaleza. Lo mismo es cierto para la mente y su inherente libertad. Cada pensamiento y sensación, cada evento, es una nube surgiendo en el más amplio contexto de la mente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La mayor parte del tiempo nuestra atención vive capturada por objetos y eventos. Esto también es natural. Vivimos percibiendo e interpretando el mundo que nos rodea, contrastándolo con ideas y sentimientos, emociones. Creando un mundo interior de significado y propósito. Esto es al mismo tiempo inevitable y útil. Pero también puede ser problemático a veces. Aquí, mientras meditamos, estamos renovando nuestra perspectiva. Estamos tomando la posición del contexto en el que todo esto se presenta. Y reconociendo que ese contexto ya es libre y amplio. Gracias. 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 Y ya para terminar, decide tú a qué quieres dedicarle tu atención. Por estos pocos minutos que quedan, enfócate en lo que tú quieras, libremente. Puede ser el proceso de la respiración. Puede ser alguna sensación corporal predominante o sonido. Puede ser alguna idea o plan que tengas, algún recuerdo que quieras explorar. Pero no pierdas la posición de aceptación y apertura, de receptividad, presente y libre. Gracias por ver la máquina, You tilleagues. 스 alignment. Puede ser algo como un progressive en reconocimiento. Pero este no es muy libre de buscar la доступa si tiene asête. Te imaginas sin aluno, no están aproveitando en general y activarlo. Teступa entonces por esto, quienes se encuentren las pruebas. Y así. Así foarte. Mira, que el hecho en marco me okayan el niño, aunque Minh can la 크� os caigan, Gracias. 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 Y antes de terminar, vamos a recordar los motivos por los cuales estás aquí, practicando de esta manera. Puedes abrir los ojos si quieres. ¿Qué hace que quieras conocer, cuidar y entrenar tu mente? ¿Cuál es tu por qué? Estás practicando muy probablemente porque valoras tu paz mental, valoras tu libertad mental, porque quieres vivir de forma que valga la pena. Quieres construir relaciones que te conmuevan profundamente. Quieres amar con transparencia y sin miedos. Divertirte con los que quieran divertirse contigo. Llorar cuando haya que llorar con los que haya que llorar. Libertad mental para tomarte la vida como un viaje y encontrar satisfacción donde quiera que te lleve. Buscando apoyo para llegar más lejos de lo que jamás podrías solo. Hacer que cada día cuente porque eres muy consciente de que podría ser el último. Despertar cada mañana sabiendo que el día está lleno de vida propia. Despertar con el entendimiento y la expectativa de que la vida seguirá cambiando. Sin dejar capítulos abiertos, ligero de equipaje. Es vivir sin miedos, sin temor a ser juzgado. Sin miedo a lo que pueda salir mal. Sin la necesidad de saber cómo se van a dar las cosas. Sin la necesidad de que las cosas se den como tú preferías. ¿Quieres libertad? Libertad de pensamiento y de actitud. Libertad para reír y amar, para jugar y explorar, para crecer y cambiar. Libertad para seguir adelante, dejando a un lado distracciones y complicaciones innecesarias. Entregarte a la forma en la que las cosas son y confiar en lo que está por venir. La libertad mental es un compromiso. Tú decides disfrutar la vida y lo haces sin importar lo que pase. Tú decides conocerte, cuidarte y entrenarte para ser una mejor compañía para ti mismo y para los demás. Cuando tienes libertad mental, descubres la mejor versión de ti mismo. Cuando tienes libertad mental, atraes a esas personas y circunstancias que nutren el alma. El universo termina dándote más de lo que quieres. Y la generosidad comienza a ser tu principal valor. Gracias una vez más por estar aquí. Gracias por escucharme. Espero que estés encontrando valor en estas sesiones. Recuerda visitar todomente.org slash patrocinio si quieres apoyar esta iniciativa. Comparte la sesión con amigos o familiares. Y nos vemos en la próxima sesión. Es un placer. Que estés muy bien. Paso. 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 Gracias.